Bueno, chicos, Fran y Mappy llevan las gafas que ya están en la web. Voy a repartir. ¿Cómo? ¿Gafas, tío? Gafitas de todos los equipos y las de Kings, junto con otros productos que ya están en la web. ¿Pero esto qué es? Yo no estoy ahí, tío. Líderes. Venga, va. Spursy es capaz de meterle cuatro gafas. Esos pelos de ropa de entreno, que también está a la venta desde hoy. ¡Hostia! ¡Opa! ¡No va por qué, bro! Ah, por ejemplo, el de Rayo, por ejemplo. La de chica la llegaba todo el tiempo con el de Rampeto. ¿Qué más? A ver. ¡Hostia! ¡Bueno! ¿Esto qué es? Pero no lo puedes hacer rosa, Uri, tío. Es Rosita, eh. Voy a estar solo, no va a entrar, yo qué sé, en Mayichi, por ejemplo. ¿Qué quieres saludar? Me voy a buscar jabón, porque si no, no puedo hablar de ella. Me lo quiero lavarme la boca. Tendría que dar un poquito la carita hoy, no, Mayichi. No sé. Estoy dispuesto a hablar. Si no la das, realmente le falta. Es que lo vamos a contar. Vamos a poner tres estas dos. ¿Hay vídeo? Lo ponemos cuando entre Mayichi. Se quejan de que Buller habló mucho el otro día porque ella no estaba y hoy tampoco aparece. Ibai no lo ha visto y mientras no entre Mayichi, vamos a ver el vídeo, venga, de una de las cuatro o cinco polémicas de la semana. Que a Mayichi se la está esperando, ¿eh? Estamos esperando Mayichi, pero mientras vamos a ver el vídeo para atrás. Uri últimamente está en los contextos. Ah, modo solseo, eh. Es verano, Ibai. Vamos a ver el vídeo, venga. ¿Queréis sacar esta norma y solo es en caso de que las… Mira, mira, mira. El Buller dice que no quiere sacarla. El Buller dice que no quiere sacarla, tú. Yo, Buller, a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que es una norma, hay que dejarla, pero la roja es demasiado. Una amarilla. No, no, no. Sinceramente, sinceramente, es algo tan simple de hacer… Correcto, gracias, Buller, gracias. Que si no se cumple es única y exclusivamente porque nadie ha estudiado lo mínimo y hay cinco personas en el staff obligadas a decir al jugador que no puede salir del área, joder. Que él no es nadie para hablar de mi equipo, que se limpia la boca a hablar de mi equipo. Es que él no tiene por qué hablar de mi staff, ni mucho menos decir que vamos a… No, yo no tengo que decirle nada a Elba porque sé perfectamente que Elba lo sabe. Otra cosa es que Mimi, como persona humana, se puede equivocar como humana que es. Su cerebro es cortito. No me gusta que se metan con los niños, no es quien para hablar de mi entrenadora, que se limpia la boca. Y aprovechó el tirón, yo creo, que justo ese día no había representación de un OCA y a él aprovechó pues para decir básicamente lo que le ha dado la gana de niñato ventañero que… ¡Uuuh! Bueno, es un maravilloso al final, es lo que ha demostrado. Me da mucha rabia, me da muchísima rabia. Me acabas de contestar ya. Cerebro justito, ¿eh, Tete? Bueno… Yo me quedo con el concepto persona humana, ¿eh? ¿Qué persona no es humana? A ver, y que es cortito, es verdad. Correcto. O sea, que es cortito, es muy listo. No es listo. Lo otro ya, Buller, ya me lo contigo. También te digo, no hay muchos listos aquí, ¿eh? Sí, pero especialmente Javi. Bueno, Javi lo que supone ahora. Vaya palos, vaya palos. Tiene todo lo que hay aquí, que somos… No es listo, ¿cómo se decía? No es listo, es inteligente. La única de aquí que me puedo llamar tonto hoy se llama ESPE. No, el mensaje… Yo creo que mi mensaje no iba dirigido a ningún cuerpo técnico. Es simplemente decidir que, coño, que la norma es muy sencilla y que si no la cumples, al final, pues es roja y punto. O sea, no hay más. Si se ha dado por aludida, por algo será. Hombre, porque el partido era contra ella. En ese sentido tampoco… Bueno, pero no es la primera roja que se saca por esto. Porque en tu partido, yo me acuerdo de un partido que tú… Bueno, yo me acuerdo de uno. Que tú ganaste, no solo por eso… Dos. Cuñi, ¿no? Fue el cuñi, ¿no? Así que… Aquí el factor sencillo, a mí se me insulta, se me llama maleducado, pero yo no insultaba a nadie, ellos a mí sí. Así que simplemente aquí el educado soy yo. A mí me parece que el mensaje este de los Buller de Pacificador no lo esperaba. No, es que tampoco le puedo contestar. Quiero decir que se conecte, quiero decir… Claro, ¿qué le vas a contestar? Lo que digo aquí es que mi mensaje no tiene maldad. Que se conecte, que se conecte. Llego a ser yo. Bueno, se pone a gritar como un puto en el Gumbeno. Sinceramente, mi mensaje tiene maldad. No, para mí, de hecho, Mayichi y… Fue una calentada fuerte. Se equivoca, sí, hombre. Se han calentado. Se han calentado cortito. Cortito, niñato 20añero, niñato maleducado… Eso vale, tienen razón. Pero bueno… ¿Te has sentado mal, Javi? No, me he reído bastante. Creo que esta semana esto es lo que menos Daniel me ha hecho. Es que has recibido por todos lados esta semana. Esta semana… Puta puta, tío. Tú no hablas mucho, tampoco. Ya, bueno, pero a mí… Esta semana ha sido curiosa. A 120 entrar en un parquines… Uri, vamos a ver, Uri. Tampoco de que yo también… Si tienes que catalogar… ¿Yo, Uri, de qué? En el mismo vídeo que él. Pero ¿y en el vídeo de qué? Bueno, hombre… ¿Ah, también recibes tú? Ah, sí, es verdad, también recibes tú, hombre. Es verdad, también recibes tú también. En el mismo vídeo, hay para los dos. ¿Pero podemos contextualizar? No, mejor no. No, ya luego, Gemita. Si tienes que catalogar… La que está todo el día… No se ha enterado de nada. Anda, tú. No se ha enterado de nada, Gemita. Yo he calculado y matemáticamente o técnicamente no puedo entrar a 120 en un parquines, es imposible. O sea… Es una cosa que la gente es carnenos. Pero una cosa, ¿por qué le dices a uno de seguridad cómprate un amigo? Pero que no es verdad. ¿Fue verdad o no? Eso no es verdad. Que no es verdad. Como frase rara. O sea, cómprate un amigo… Yo lo decía con nueve años. ¿Cuánto hace que tenemos relación…? ¿Tú me has escuchado decir una expresión así? Pues ya está, entonces, no es verdad. Es que no todo lo que sale en la tele es verdad, eh. A partir de hoy, de hecho, desde hace media hora, cuando compréis una entrada para el Metropolitano, no podréis poner un código. Es el código del equipo que os guste de Kings. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para dos cosas. La más importante es que os van a agrupar en el estadio por equipos, con lo cual va a haber zonas de animación de los equipos, esa es la primera. Y la segunda es que nos va a permitir que compitáis, que como sabéis nos gusta, a ver quién trae más gente al Metropolitano. ¿La gente que haya comprado entiendo que puede hacerlo también o qué? Bueno, esto lo explicaremos más adelante, pero de momento no. De momento es para los que empiecen a comprar a partir de hoy. Y lo que vamos a hacer a partir de hoy es que, y a medida que pasen los días, los presidentes hagáis un discurso para que pongan este código y para que vengan al Metropolitano a animar a vuestro equipo. Podemos meterle estadísticas y cosas para que se vea… Hoy vamos a empezar con un presidente y un discurso que lo trae preparado. Ah, ¿sí? Joder. No vale. Te lleva a ventaja, tío. No, va, no, 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 no. Se ha pegado. La info de antes. Ya está. El más… Es el más complicado. El que lo tiene más difícil es el primero siempre. La info de antes. Oye, decida algo. Es que es muy buena la cara de Spurs, tío. Bueno, 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 bueno. La cara de Gerald. Gerald. Mirando a cámara, la roja. Referencias, eh. Todo tuyo. Sin tonterías por detrás, eh. Sin tonterías por detrás. Directiva. Staff. Jugadores. Estamos haciendo absolutamente todo para que el día de la Final Four, el Rayo de Barcelona, esté representado en el Civitas Metropolitano como se merece. Mucha lucha. Muchísimo trabajo. Y un solo sueño. Estar en ese estadio, en la Final Four, en este segundo split de la Kings y en el primero de la Queens. Ahora os toca a vosotros. El mensaje es muy claro y muy directo. Hay que llenar ese estadio con banderas del Rayo de Barcelona. Hay que teñir el Civitas Metropolitano de amarillo. Y es vuestro trabajo hacerlo. Tenemos otra cita con la historia. Está volviendo a llamar. Responded. Nos vemos en la Final Four en el Civitas Metropolitano. ¡Bravo! ¿Esto qué es? ¿Escuchando el himno? ¿Cómo va el tema? ¿Qué es esto? Si no, pone el himno, ¿no? O algo, ¿no? Lealtad. Amigos. Lealtad. Amigas. No sabía que tenía que hacer un discurso para convencer a nadie de llenar un estadio rojo y blanco. No sabía que tenía que convencer a gente para vivir partidos con pasión de verdad. Por haber demostrado en un primer split de Kings League de que no todo es como empieza sino como acaba. ¡Opa! Venid a vivir el fútbol de verdad. Y vamos a hacer que esto sea aniquilado. ¡Bravo! 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 Muy bien. Me ha gustado mucho el cambio de cámara. Sí. Cambio de cámara, cambio de mirada y escudo detrás. ¡Hostia! Muy bien. ¿Cómo el fútbol de verdad? Este es el fútbol de verdad. Pregúntale a Frank Hernández que lo tienes a tu izquierda. Pues tienes toda la razón. Este es el fútbol de verdad. Yo estoy viendo la palabra, a ver si la encuentro. Oye, oye, Uriol. Oye, 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 Uriol. Oye, Uriol. Oye, Uriol, Uriol, tío. Tío, te hemos jodido la vida. Lo que se viene el lunes es muy gordo. Van a volar muchos millones. Mira, vamos a ver un momento los presupuestos. ¿Cómo están actualizados a día de hoy? Nos quiere pelar, eh, tío. ¿Con qué presupuestos afrontamos el lunes? Somos millos, Manín. Somos millos, Manín. Yo solo os digo que el barrio ya no hace falta ni que se presente, que no se está presentando últimamente, pero con eso el barrio no va a ningún tipo. El barrio está Marc Pelaz, eh. ¿Podemos explicar el lunes o no podemos explicar el lunes? ¿Qué ibas a decir? Porque tengo una cosa que explicar yo el lunes. Pues tú primero. A ver. Que es la dinámica. ¿Cómo va a ser? ¿Lo puedo explicar, Uriol o no? Sí, pero es que ¿sabes qué quiero hacer? Que lo he pactado con el realizador. Vamos a poner dos segundos la pantalla que veréis el lunes durante dos o tres horas. Para que veáis al nivel al que vamos el lunes. Vamos a verla y la vamos a quitar enseguida. Atentos, concentrados. Dos segundos o un segundo y lo quitamos. Un, dos, tres. ¡Clipp, clipp, clipp, clipp! ¡Fuera, fuera! ¡Lo tengo, tengo, clipp! ¡Tengo, clipp! ¡Hormiga! ¡Imposible! ¿Tengo, clipp! ¡Imposible! Lo voy a poner. Ahora el típico tiktoker de turno va a coger la pantalla y ya van a hacer el contenido que toque. Clippe a Twitter. Sí. Lo queréis volver a ver dos segundos más. Venga, a cinco segundos. Si lo pones... No tengo. Y di un nombre que veas. No, pero es que si lo pones una décima de segundo en Twitter está a los... Que ya lo sé, hombre. Ah, vale. Ya lo sabemos. Pues ponlo otra décima. No somos los buyers, tranquilo. Y aquí estamos poniendo en grande, ¿no? Lo va a hacer duro, ¿eh? A ver, a ver. Lo va a hacer duro. Otra vez, va. Otra vez. Muy rápido. Lo tenías antes de ver la pantalla ya. No, he visto un calvo, coño. ¿Te ves calvo? Hay bastantes calvos. He visto un calvo, coño. Yo creo que la primera pista tiene que ser... ¿Es calvo? ¿Es calvo? ¿Qué pasa ahora, Mateo? A ver. Mensaje del equipo. Higuaín no está. ¡Ah! El único jugador de la historia del fútbol que no está ahí. Hostia, le ha metido 100 jugadores y no le ha acertado. Yo he visto un calvo, ¿no? El lunes va a venir... Bueno, vamos a anunciar que el domingo 18 va a unirse a la familia Kings y va a jugar un partido una superestrella mundial. Entonces, la dinámica del lunes va a ser distinta a la dinámica de Pirlo. En el sentido de que no vais a competir entre los presidentes, sino que vais a competir los presidentes contra la audiencia. Cada pista, ¿vale? Después de cada pista, antes de eliminar a los jugadores, los presidentes os vais a reunir y vais a tomar la decisión de un jugador. Y luego la audiencia va a votar también y vamos a poner los nombres y va a votar entre todos quién cree que es. Si ganáis vosotros, tendréis una recompensa. Si gana la audiencia, tendrá otra recompensa. Va a haber la subasta como Pirlo. No va a haber nadie que va a tener preferencia como tuvo Romero con Pirlo. Y va a ser subasta a pelo. Y prepararos porque es un hombre… No voy a compararlo a Pirlo, porque entonces es cuando parece uno más flojo que el otro, pero estamos hablando de top, top mundial. ¿Por qué no metemos una carta de 14 contra 14? Claro que sí. Todos en el campo. Yo repito, a la jornada 2 hubo mucha crítica, hay mucho cambio, no se entiende nada, tal. Ya hemos pasado ese bache. Yo creo que ya todo el mundo sabe todas las normas. Creo que es el momento de mover un poco el… No sé, espero. Correcto. Hay que meterle algo. Yo haría penalti a cierra. Sí o no, Mario, hay que meterle algo. Sí, sí, sí. Yo haría un que baje todo el mundo de las gradas y que jueguen todos. Penalti a cierra y lo único que tenga luz sea la bola. Desde hace tiempo me estoy guardando el concepto fin de semana y lo tiro hoy otra vez. Ya no te la van a comprar porque ya estamos en el momento serio. Entonces ahora vas a venir con que los palos son goles, que ya lo sé, y la jornada 7. Y la marca gana con el colegio. Con el colegio de la jornada 7. Ibai. Esto era para la jornada. Ibai, tranquilo, tranquilo. La de que marca gana es muy dura. Es medio gol, no es un gol, pero tranquilo. No es esto. Era medio gol, un palo era medio gol. Con decimal. Ojo, terminan. Matido 2,5 a 0,5. Ahí está. Vale, yo tengo una pregunta. ¿Y si entra dándole al palo? Es un gol y medio, pero escúchame una cosa. ¡1,5! Si metes palo, palo, gol, te imaginas un palo, palo, gol. ¡Paradle, paradle, paradle! ¡Paradle, dos goles! ¡Paradle, paradle, paradle! ¡Paradle, cuatro goles! ¡Tiene el chat, por favor! Porque Carlos… ¡Carlo! ¡Carlo va a cantar! ¡Carlo, Carlos! Iba a decir… Claro, que en momento de gol doble, el palo vale un punto, un gol, y el gol doble vale dos goles. O sea, valdría tres. Un palo, gol. Un palo, gol, tres goles. Tres y medio. No, pero escúchame, ahora en serio. Yo haría una votación hoy, pero no para hacerlo, simplemente para saber un poco qué opina la gente. Me está gustando mucho el palo, gol. No, pero ya no… Pondremos cuatro opciones. Cuatro opciones. De concepto, fin de semana. Significa que todos los partidos de sábado y domingo solo se va a hacer ese fin de semana… Mario, tío, por favor, joder. Un poco de respeto, joder. Te voy a tirar una idea para que la vayas… Un poquito calentada. Me parecía que se había congelado la imagen. No, porque esto puede estar muy bien, Julio. Escúchame, que a ti te haga gusto. Eres un tío que eres internacional. Eres internacional. Que en ciertos partidos haya una ruleta y solo se puede hablar en el idioma que salga. Sale el superlígado. Solo se puede hablar en chino mandarín. Me gusta. Con el árbitro. Si no sabes… Coño, aprendete algo en Google rápido. Sale alemán. Solo se puede hablar alemán. Si se escucha la palabra en catalano en castellano… Pero este, ¿quién? El presidente. ¿Cómo? Que ha dicho escolta. Toma. Y Spursito, como escucha la palabra en castellano, he empezado a dar cristal. Ha dicho vamos, ha dicho vamos. A mí me encanta, pero también os tengo que decir una cosa. Os metemos una sanción de cinco minutos de no hablar o dos minutos y os quejáis y ahora vosotros os imponéis jugar al idioma chino mandarín. O sea, es que lo vuestro también es una cosa… La que toca la ruleta. Te puede tocar esta o te puede tocar el ruso o el tailandés. O sea, es que, claro, hagámoslo. Bueno, oye, demos un ejemplo de educación a los chavales que no están de vacaciones. Hay que aprender idiomas. O poneros palabras prohibidas. Que no se puede hablar en el partido, Uriol. ¿Todo el partido? Rayo X Buller. La ruleta tiene idiomas pero hay uno que es silencio. No se puede hablar. Pero en 40 minutos. Nadie, nadie habla. Pero en las cabinas tampoco. Ni comentarios. Te he abrogado. Haciendo el mimo, ¿no? Te he abrogado. Ya está. Bueno, porque se tienen que poder comunicar. Qué va, es imposible. Yo no lo veo, eh. Bueno, Spurs, en la diversión, le has dicho no a la diversión. Te voy a proponer la diversión. Si te hacen caño, sanción de dos minutos. Esa es buena, eh. Si te hacen caño, caño. Hostia, sanción de dos minutos. Pero Spurs, si es un caño sin querer, es que caño sin querer da asco. El caño de rebote y si te hacen un caño que la pierna es un poco así, esto es caño. Ah, no. Entonces, dos minutos, fuera. Le queréis meter más trabajo al árbitro, ¿no? Para luego putearle más al árbitro. Exactamente. Escucharme. Hay un señor que quiere innovar. Hay una carta que se hizo un puto día que es juega al presidente Gerard Piqué y no se ha vuelto a hacer. Me estoy entrenando, me estoy entrenando. ¿Has entrenado? ¿Puedo decir una idea? Me estoy entrenando, tú. Carta del hándicap. Es decir, yo, por ejemplo, sé que Fran en aniquiladores es muy bueno y como quiero que sea peor, se tiene que comer un arroz a la cubana. A la cubana es cosa hamburguesa. No, no, en mesa. Corte de ingestión. Imagínate, corte de ingestión. Espectacular, eh. Corte de ingestión y muerto, ¿sabes? No te jodes. Una mesa, escúchame, a riñano y a Zack y le hago una puta tortilla de seis huevos a Fran y digo, me voy a gastar algo. Y el entrenador puede elegir que Spinoza se coma una paella. Yo voy a proponer otra con toda la cuajada. Concepto, fin de semana. Sigo con mi teoría, ¿vale? Insiste. Y yo lo que pondría es simplemente una encuesta, concepto, fin de semana, que la gente ya entiende la que nos está viendo. Cuatro opciones. Una es palos, ¿vale? Medio gol. Es un porro, tío. Fin de semana de los palos. Vamos a quedar tres y medio en un partido. Tres y medio, cuatro y medio. Eso es un porro. Otra opción es más light. Partidos sin offside, sin fuera de juego. Esa sí me gusta. Bueno, está bien. Vamos a ver lo que la gente quiere. La gente tiene personalidad y quiere cosas nuevas. Esa está guapísima. Y la tercera es, porque la cuarta vamos a poner que no les gusta el concepto, para que veáis que también damos la opción a que si no les gusta concepto, fin de semana, vamos a hacer que no haya concepto fin de semana. El tercero sería el del MVP que escoges antes de un partido, un jugador que ese jugador si te mete goles vale en doble. Por favor, cuatro opciones. Una, no nos gusta el concepto fin de semana, que espero que no lo votéis porque esto significa que no sois fans de la Kings League. Ya está, tío. Ya no hay personalidad. No, no hay personalidad. Simplemente lo digo, o sea, la Kings League no es la Liga de Fútbol Profesional, no es el Mundial de Fútbol, no es la Eurocopa ni la Champions League. Es la Kings League, hemos venido aquí a probar. Votamos no, votamos no, votamos no. ¿Qué estás manipulando ya? ¿Qué estás manipulando? No votes que no. Y hasta manipuléis, no manipuléis. A mí me gustaría… Está DJ Mario haciendo la rata en el chat, yo se lo digo. Voten no, voten no, voten no. Yo no estoy escribiendo. Qué perro que eres, Mario, ojalá pierdas todos los partidos hasta final de temporada. Ya lo estoy perdiendo. Ya lo estoy perdiendo. Te ganaste el último fin de semana. Estoy bien. Yo estoy hablando con los del chat. Estás contestando a los del chat. Estoy aquí metiéndole mensaje, estoy ofreciendo entradas para el Metropolitano. Estoy ofreciendo de todo al chat para que no voten no, tío. Mientras hacen la encuesta, Ori, ¿qué queremos cada uno? ¿Qué nos gustaría que saliese? Esto está bien, esto está bien. Quiero que escuchéis a los presidentes, por favor. Eh, presidentes, ya sabéis. Yo primero. Vamos a tener personalidad. Venga, ¿quién empieza? El que enfoca la cámara, ¿cómo va? Venga, Mario, empieza tú. Por favor, Mario, va, venga, eh. Tómatelo en serio, eh, venga, va. Has dado tres, has dado tres. Hay alguna que es algún cigarro más que otro, pero voy a votar no. Joder, Mario, me cago en la puta, tío, de verdad, tío. Es que si vamos con esta mentalidad, estaríamos jugando ahora, pues, sin tarjeta, sin jugador 11, sin jugador 12. Es que es una tristeza absoluta. A lo mejor es lo que deberíamos haber hecho desde el principio, Piqué. No estaríamos aquí. Eh, lo digo yo. Sí. La del jugador gol por dos. Esa me gusta. MVP, jugador MVP. Nos gusta, Buyer, nos gusta. No. Joder, Spurs, déjala al menos durar un poco más. Vale, va. No. Me ha parecido que lo has dejado durar poco. Pues... Sí, al fuera de juego. Pero ya me gusta, ya me gusta, que sean abiertas de mente. Claro que sí, joder, claro que sí. Ibai aquí pensando. Ibai, no me fallo. ¿Quién va? ¡Ostras! Gemita. A ver, es verdad que ya hay mucha cosa en los partidos. Aún así, mi respuesta es sí, fuera de juego. Correcto, correcto, me está gustando cómo huele esto. Personalidad, Ibai. No ha sido fácil, no ha sido fácil. No. No ha sido fácil porque a mí hay un par que me gustan especialmente. Hay un par. Hay una que ya descarto por completo porque no la veo. Y me gustaría incluir estas dos, pero al final me tengo que quedar con una. Ninguna. Es personalidad. Personalidad. Y los jugadores, yo quiero saber qué opinan los jugadores. también. ¿Qué opináis, Fran? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Fuera juego? Yo el por dos. ¿Ves? Pero mira los jugadores, son más abiertos que vosotros. ¿Qué he dicho? No, no, vosotros de puta madre. Esto, de verdad, tío, es acojonante que los jugadores estén más abiertos que los propios presidentes. ¿Sabéis lo que pasa? Vamos a sacarla adelante y vamos a acabar votando que sí, lo sé, entre todos. Mira, ya está, ya está. Venga, votar, tíos, todo. Todo, por favor, todo. Qué ridículo de pique espantoso. Bueno, no lo vamos a implementar esta semana. Yo, para que veáis… Ponlo el domingo tú y manda un mail esta noche avisando a los entrenadores. Para que veáis. Y luego, cuando no se entere, el entrenador de cunitas le dice que no se entera de nada. Esto es acojonante. Te mando un mail a la una de la madrugada y luego le hace mal y dice ¡Léete el mail, coño! Ponlo este domingo, ten dos cojones. No, no, no. Por una oveja a mitad del campo. Esto no va de… La comunidad me sigue. Esto no va de tener cojones o no va de tener cojones. Que se cague. Que se cague. Me cago. Casi 20 goles, por una oveja que se cague. Esto va de hacer las cosas bien, no de tener cojones. Esto va de hacer las cosas bien. La gente me ha demostrado una cosa. A partir de ahora, semana que viene vamos a votar. Para nada manipulada por ti y coaccionada por ti con tu técnica de manipul… Vale, venga, va. Llevamos un segundo split muy tranquilo, os voy a decir. No hemos hecho ningún cambio de normas. Sí, el uno contra uno con porteros. Gol doble. Gol doble. Gol doble. Es el mayor cambio de la historia. Digo durante el split. El lado. Lo pusimos antes de empezar. Con porteros no fue antes de empezar. Antes de empezar. No, no, no. Y que caiga desde arriba en el 18. A mí me da la sensación que hace como un mes que no hacemos ningún cambio de nada y esto ya es una locura. Ya es una locura. Vamos, vamos. Hay que cambiar. Vamos, vamos. No, no me aburré para nada. Hombre, si te aburres porque te vas antes de los partidos. Yo te digo una cosa. Fin de semana. Concepto, fin de semana. Pensad ideas. Hay ideas de gol dentro del área, un gol, fuera del área dos goles, desde tu campo tres goles. Hay la de los primeros 20 minutos empezar siete contra siete. Vale, pero ¿por qué no te implicas tú? Porque a mí las ideas locas me gustan, pero cuando requiere de tu implicación. ¿Pero esto qué significa? A ver, pues que haya una carta que sea que tú paseas por el campo durante el partido molestando. Tú caminas y vas molestando, simplemente caminas. Eres un obstáculo. Esta la podría hacer. El problema es que me la juego que el día que moleste a uno de los equipos me cae. Pero vamos, del presidente en cuestión de que he ido a favor del otro equipo, porque funcionáis así. Yo no tengo ningún problema en ir paseándome por el campo. Pues para mí, si tú bajas un día en bañador y chanclas y paseas durante el partido, yo lo acepto. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en no decir ni mu contra él. Sí, no explicarlo. Los cojones, yo lo pararía. Me acaba bajarle. Acabo de leer algo en el chat histórico. Un partido, piqué árbitro. Lo iba a decir. ¡Ooooh! ¡Historia! ¡Arbi! ¡Sí, sí, sí! ¡Encuesta en Twitter! ¡Encuesta en Twitter! ¡Personalidad! ¡Arbitro! ¡Uriol Querón! ¡No, no, no! ¡Edgar, Edgar, Edgar, Edgar! ¡Calla ya! ¡Macarra! ¡Ja, ja, ja, ja! Va, hacedlo. Personalidad, va. Esto lo acepto para mí. Si fuera de juego, eso es una mierda. Hacemos asortado. Baja tú y ponte a arbitrar. Hostia, pon una cabra contigo. Si hay más de un 97% de votaciones que sí. ¿Por qué no hay votos de esto? ¿Por qué no ha hecho encuesta? ¡No, no, no! ¡Ahora no te rías! Hoy no, hoy no. Otro día lo hacemos. Pero tendría que ser un nivel muy alto de porcentaje. Aunque la gente... Ahora el nivel muy alto. Ahora el nivel muy derecha. ¡Hombre, me implica a mí personalmente! ¿Y qué es? ¡No quiero hacer de árbitro! ¡No, no, no he hecho de árbitro! ¡No juegas! ¡No juegas, no chutas! ¡No pensaba personalidad! Es como, ves, en bolas por el campo. ¡Hala, personalidad! ¡Es lo mismo! En bolas, no, vestido de árbitro. No, ya, ya. Y haciendo de árbitro. No juegas, no chutas. Y con el micro, con el micro puesto. Y la cámara aquí en el pecho, ¿no? Claro. Y me cago en... Hostia, Gerard, tío, haz de árbitro una vez, tío, por favor. Es que además vacilaría a los jugadores. ¡No, no, no! Es que no te toman en serio. Hombre, claro, sí, no te jode. Imita a Uriol haciendo de árbitro. ¿Cómo lo haría? ¿Qué diría? No, no lo voy a hacer. ¡Ah, tonto, va! Si te encanta, va. A ver cómo haría Uriol. ¡No, no, no! A ver, a ver cómo haría. No voy a hacer, que Uriol le sienta mal. Para terminar, le voy a pedir que vea otra vez la lista de los 180 jugadores para hacer un poco más de promo del programa del lunes, que se viene algo muy bestia. Pero Uriol, lo más bestia que sería la historia de este programa es lo del lunes, sí. Sí, estoy de acuerdo. Pero sería muy bestia si el lunes aceptáis hacer de árbitro tú y Piqué. Eso sería muy bestia. Es muy bestia. Mira, Ibai, es muy bestia. Mírame un segundo. Todo lo que tiene que pasar el domingo 18, que es el siguiente, si pasa todo lo que está previsto que pase ese día, no te preocupes. Es el mejor día de la King's League de la historia. No te preocupes porque haya show. Igual. Hazme caso. Aprovechate ese día. Bueno, habría que hacerlo. Por eso digo que no te preocupes por ese día. Porque se juntan varias cosas. Ese día vais a estar todos. Hay un anuncio muy fuerte el lunes. Hay cuatro cosas ese día. Pero el viernes creo que hay otro. Cuatro cosas a la vez. Bueno. Es que si sale todo es una locura. Os esperamos el lunes, chavales. El lunes, sobre todo, sin falta a las nueve aquí, porque desde las nueve van a pasar muchas cosas. Ojo, el lunes, que se viene una muy gorda. Y antes, os esperamos mañana a las 3.40. Sí, mañana hay más. Eso es, la verdad es que sí. También hay jornada. Estoy muy divertido. Nos vemos mañana por la tarde. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Subasta. Chao, chao, chao. Hasta.